¿Qué rayos es esto? Es la calabaza, bésame y bailaré Si la besas, bailará Bésala Ah, tal vez después Sin ti, convertido en un bufón El payaso de esa lor Siento cuando digo diarte Yo, que privaba el vencedor Que ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le dije al corazón que te olvidara Prudamente me gritó que me cañara Me confundió que me cañara